Daniel Briseño denuncia baja ejecución del gobierno Petro en proyectos de construcción y dotación de universidades. Según el concejal de Bogotá, solo 4 de 48 proyectos tienen algún tipo de avance y no supera el 12%. Una de las grandes apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la mejora en la infraestructura para la educación pública en el país, por lo que desde su llegada a la Casa de Nariño, invitó a los alcaldes y gobernadores a disponer de lotes para la construcción de sedes universitarias. Así se nos recordó este domingo el concejal de Bogotá, Daniel Briseño, quien pasó al tablero al mandatario colombiano y a su ministro de Educación, Daniel Rojas, Medellín, para rajarlos por la baja ejecución de los proyectos de construcción, ampliación y dotación de las instituciones de educación superior públicas. Briseño, a través de una extensa publicación en redes sociales, denunció que solamente 4 de los 48 proyectos que existen actualmente de construcción, ampliación y dotación de sedes de universidad tienen algún tipo de avance y que esto auxilie entre el 3 y el 12%. La gestión en educación superior es puro discurso y de nulos avances reales. Destacó el concejal de Bogotá, quien arremetió coca al presidente Petro y el ministro Rojas, a quienes señala como los principales responsables de mentirle al país. El ministro de Educación, Daniel Rojas, habló de un avance en 27 sedes y hasta prometió dejar 100 proyectos andando, señaló Briseño citando dos trinos, uno del presidente Gustavo Petro cuando solicitó los lotes para la construcción de las sedes y el otro con los supuestos avances de Rojas. El concejal de Bogotá también indicó que una de las promesas del Ministerio de Educación fue avanzar en este tema y para eso, el 10 de noviembre de 2023, la cartera le entregó a fin de tener 500 mil millones de pesos para avanzar en 28 proyectos de dotación o construcción en 26 municipios. Y fue principalmente sobre estos proyectos que se realizó la revisión del avance, que arrojó que un año después solo cuatro obtienen avance y que no supera el 12%. Mucho discurso en favor de la educación superior, pero muy pobre la ejecución real de ese discurso, señaló. Briseño también denunció que a pesar de la pésima ejecución que se evidencia, la cartera de educación tomó la decisión de adicionarle al contrato con fin de tel otros 250 mil millones para financiar otros 20 proyectos nuevos, llegando a un total de 48. Hasta el 14 de noviembre de 2024 se han realizado dos desembolsos por 275 mil millones de pesos. Además, el país le ha pagado a fin de tel 43 mil 149 millones de pesos por asistencia técnica, lo que representa un 5,73% del total de contrato, denunció Cavildante. Ante esto, volvió a cargar con el ministro Roja, quien prometió, según el concejador, dejar 100 nuevos proyectos y lo cuestionó. ¿Cómo lo va a hacer si a la fecha de los primeros 28 proyectos, tan solo cuatro tienen algún tipo de avance? El país requiere ejecución, resultados y avances. A punta de trinos, videos y frases vacías no van a ayudar a millones de jóvenes del país que hoy están esperando una oportunidad para estudiar. Muchos de ellos creyeron en las mentiras de Petro y Rojas. Se necesita resultar, los dijo. Además, simpatizó que el gobierno Petro no es capaz de garantizar los recursos de Bicetex con el pretexto de fortalecer la universidad pública, pero eso tampoco está pasando.